Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Urrutia y hoy en África vamos a hablar acerca de... Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los ritos de iniciación de la comunidad Masái. Tuvimos la oportunidad de hablar acerca de estos ritos de paso de la comunidad étnica en Etiopía, llamada Ham. Si quieren ver más y conocer más acerca de este hermoso continente, no dejen de ver este video. Hablemos de los Masái, una etnia de África muy conocida en el mundo entero por sus artesanías y por su forma de vida en base a la ganadería. Este pueblo se encuentra ubicado en el Valle del Rif, a orillas del lago Natrón, en Tanzania, al este del África. La vida cultural de los Masái está llena de celebraciones. La clasificación de la edad se da por grupos, los cuales son infancia, guerrero menor, llamado Morán, guerrero mayor, adulto menor y adulto mayor. Cada generación de hombres constituye un grupo que pasa sucesivamente por cada grado de edad. Al crecer, los jóvenes aprenden las costumbres y ceremonias que marcarán el paso de la infancia a la madurez y para ello practican un ritual, la circuncisión del hombre, tras la cual los adolescentes se convierten en guerreros menores. El joven pasa por una serie de procesos. Por ejemplo, su madre le obsequia prendas nuevas, derrapan el cabello y ellos también tienen que afeitarse todo el cuerpo. Luego plantarán un árbol al lado de su casa al que llamarán a latín. Este árbol será símbolo a su masculinidad. Después de esta ceremonia, el joven ya pasó a ser adulto. Es así que verá su primera bebida compuesta de sangre de ternera mezclada con leche agria. Luego de estos, todos los que están presentes en el ritual tocarán su cabeza en forma de salud. Los muchachos, a medida que crecen, van estrechando su relación con los varones de su generación, una relación para toda la vida. Juntos dejarán de ser jóvenes inexpertos y se convertirán en guerreros que asumirán las tareas de proteger la casa, velar por el suministro de agua de la comunidad y defender el rebaño de animales salvajes y ladrones. Famosos por su valentía, siempre van acompañados de su lanza. Los padres instruyen a sus hijos el conocimiento de las medicinas tradicionales y les enseñan los rituales y tradiciones mazai, que abarcan todo aspecto de su existencia. Esto es Afro, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren recibir en sus correos la notificación de un nuevo video de Afro, suscríbanse. ¡Chao!